¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad, dice Santa Claus! ¡Qué pijepaja le echan a uno que Santa Claus existe, que vienen los regalos, que si portaste bien, que... ¡Dombe, puta! ¡Ya, que dejen de verga! Eso, Santa Claus no existe, eso son historias que le meten a uno en la cabeza. Por eso es cuando uno es niño y ya crece, papá, uno se vuelve loco y quiere matar a medio mundo. Porque de verdad, de la casa vienen las mentiras que Santa Claus existe. Eso son mitos. Lo que les quiero contar es esto para todos aquellos hijos de la gran puta que andan subiendo fotos en el Facebook que se llenan de cerveza y dicen, hoy se chupa, hoy se bebe. Y no aportan nada, no ponen dinero ni pija, ni un dólar, solo llevan. Y de paso que llevan amigos a que se chupen todo. No, mi hijo de puta, sean más serios. No, la verdad a mí no me llega, chiqui, relajen la vena. No hay que chupar, pero hay que también invitar.